¡Señora! ¡Ey! ¡Señora! ¡Le hablan! Señora, exactamente, esa palabra que como que, ¡hijo! les da un poco de dolor al escucharla. Chicas, bienvenidas. Hoy nos toca el tag del chaburruco. Le agradezco mucho a mi amiguita Isis del canal Isis Addiction, que me invitó a otras personitas más a hacer este tag. Espero les guste y vamos a comenzar. Si tú no sabes que es un chaburruco, pues es un chaburruco que tiene espíritu de joven, que no quiere aceptar a veces su realidad. Pero creo que no es tanto eso de que sea ya un ruco, ¿no? Sino que tiene como que una edad avanzadita. Son unas preguntitas que me mandaron que quiero irles contestando. La primera pregunta dice, me dice que enseñe una foto de los años noventas, pero chicas, no pude encontrar una foto de esas. Pero les voy a describir más o menos cómo era. En primer lugar, mi peinado. Tenía un peinado más o menos como por aquí. Así, algo redondito. No de honguito, pero sí algo redondito. Y me acuerdo que me hacía siempre el partido a la mitad, con el cabello hacia acá. Y me agarraba lo que es el fleco, le hacía como crepe y me lo dejaba todo parado. Creo que me llegaba el fleco como por acá, pero así todo parado, ¿no? En ese tiempo me acuerdo que usaba aparatos de ortodoncia porque tenía unos dientes pues algo chiquitos que aún, aún no se me compusieron. Me acuerdo también que únicamente usaba labial y como que me empezaba a enchinar las pestañillas por ahí en ese tiempo. Usaba mucha mezclilla con camisas de rayas o de cuadritos como ahora se están usando. Me acuerdo que no dejaba mi chamarra de mezclilla. Ya son de esas que se veía la mezclilla bien desgastada, bien... A veces hasta su silla. Pero así yo andaba con mi chamarra de mezclilla. Usaba, me acuerdo que me amarraba siempre las camisas que les digo en la cintura. Y usaba de esos como tipos zapatos tanque que si ustedes me vieran en esa época, Dios mío, Dios mío, ya no me conocerían actualmente. Eran algo gruesos de la suela. Me acuerdo que también me ponía mallas, mallas de esas negras con shorts y más o menos para que se den una idea. Segunda pregunta dice, ¿cuál era tu hobby? Yo que me acuerdo de chicas, no existía, no tenía un hobby o no me acuerdo, pero... En ese tiempo no había como que tantas cosas por realizar como actualmente que ves YouTube, que ves que estás viendo películas en internet, etc. Antes no. Antes era de salir a jugar con tus amigos o sentarte en la banqueta. Me acuerdo mucho que era salir a sentarnos en la banqueta, mis amigas y yo. Lo que hacían los chicos, salían en sus bicis y se ponían obstáculos y en las bicis pues se aventaban y brincaban los obstáculos. Y aparte sacábamos nuestras revistas. Yo me acuerdo que había revistas en ese tiempo, me acuerdo que era una que se llamaba Eres. Esa ya no existe, ¿verdad? Y escuchar música. Yo me acuerdo que me gustaba mucho escuchar música por lo mismo que no había pues algo de entretenimiento como ahora. La tercera pregunta dice, ¿cuántos años tenías cuando conociste el internet? Que fue, uh, pues ya hace unos añitos. Tenía 15 años cuando conocí el internet y en realidad no lo usaba mucho porque pues no había todo lo que ya hay actualmente. Únicamente pues a lo mejor hacías como que tareas o mandabas un correo. Ocupaba mucho la red social o no sé cómo se puede decir que era el messenger. Donde ahí tenías todos tus contactos agregados que tenías en tu correo electrónico. Y así por ese medio podías platicar con tus amiguitos, ¿no? Y mandabas mensajitos, escribías así como tipo WhatsApp ahora, así pero en la computadora. La cuarta pregunta dice, ¿menciona cosas que hacías que ya no existen ahora? Me acuerdo que me gustaba mucho hablar por teléfono porque en mi casa todavía había de esos teléfonos el disco que tú le metías al dedo en un agujerito. Y en el círculo venían los números impresos. Venía 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y el 0. Pero en cada uno de los números venía ya la ranura del circulito. Entonces cuando tú, por ejemplo, ibas a marcar el número 1, metías el dedo en el número 1 y girabas. Y así en cada número ibas girando la quita que tenía el teléfono para poder hacer tu llamada. Esos teléfonos ya no existen solamente como de colección y de casi casi en el museo, chicas. Otra cosa que me gustaba hacer es que me acuerdo que mi mamá tenía una consola para discos de acetato. Bueno, los discos pues ya tienen mucho más tiempo, ¿no? Pero yo me acuerdo que yo todavía ocupé esa consola y me gustaba mucho poner el disco y dar el disco pero al revés. Porque me gustaba, me gustaba escuchar como se oía así como ardillitas. Y así le rayé un buen de discos a mi mamá. Me acuerdo también que mi mamá me compró una grabadora larguita, me acuerdo así, como de este tamaño, pero así larguita y así de anchita. Y me compraba mis cassettes de origen porque así les decíamos. Lo metías en la grabadora, ponía el radio. Me gustaba la canción de ese momento. Yo le apachurraba para que se empezara a grabar y así me hice varios cassettes con la música que a mí me gustaba. La quinta pregunta dice, ¿cuáles eran los hits de ese momento? Me acuerdo que yo empecé a escuchar desde Flans porque, bueno, mi hermana es más grande que yo, pero yo empecé a escuchar Flans que fue más o menos entre los 80 y 90. Empecé a escuchar también a Maná que también en los 90 era mi grupo favorito. Y también me acuerdo que escuchaba mucho un grupo que se llamaba Desacados, que es un grupo argentino que aquí en México pegó bastante. Y me gustaba mucho una canción. Les voy a poner un cachito para que la escuchen. Y esa canción me gustaba mucho y a cada rato la regresaba en la grabadora y la volví a escuchar. En ese tiempo también había series de televisión. Me acuerdo que estaba Harley Hills 90210, que era una serie de unos chavos que era su vida cotidiana, los problemas que pasaban, etc. Me gustaba mucho ver esa. También me gustaba ver, me acuerdo que Will Smith hizo una serie que se llamaba El Príncipe de Rap. También esa serie me tocó ver. También, chicas, los dulces de esa época. Me acuerdo que me encantaban los chicles motitas, que ya no los he visto nunca más. La grande moda de ese tiempo que a mí me encantaba era Ricky Martin. La sexta pregunta dice, ¿Cómo me di cuenta que era una chava ruca? ¡Ay! Pues fue lo más doloroso. Lo que les dije al inicio del video, chicas. Cuando me dijeron, señora. La séptima pregunta dice, ¿Qué opinas antes y ahora después de desvelarte? Y créanme, chicas, pues que los años no pasan en balde y ahora como que ya no duras ni tienes la misma energía que antes. Antes uno era como que más aguantador. Te podías desvelar y como que al otro día te parabas bien feliz como la fresca lechuga y nada sucedía. Pero ahora, si te desvelas, como que al otro día amaneces con el dolor de cabeza y como que no te sientes bien y como que todo se te descontrola. La octava pregunta dice, ¿Cómo te sentiste cuando te empezaron a llamar señora? Pues ya les dije, chicas, que te sientes. Como que sí te pega esa palabra, pero como que te sientes de cierta manera pues ya como que realizada porque has cosechado algo de tus logros. La número nueve dice, Menciona tus cambios físicos, dolores e intolerancias. Híjoles, muchachas, pues mis cambios físicos que he tenido del antes ahora pues se han sido bastantes. Lo primero que cambió de mi cuerpo fue el aumento de caderas, chicas. Fue un cambio, pues te hace señora. O sea, ya eres madre y es una bendición. Eso la verdad para mí ha sido una bendición y es algo bien bonito, pero pues tu cuerpo cambia. Te duele la rodilla, a mí en lo particular, ya ahora que hago ejercicio me empieza a doler la rodilla, el tobillo. Entonces, aparte, chicas, pues ya me salieron las patillas de gallo. También ese es un cambio. Pues que el ciclo de la vida así debe de ser mucho. También te das cuenta pues que tu metabolismo se hace bien lento y como que ahí más te pega, ¿no? Porque dices, híjoles, antes me comí algo y pues rápido mi metabolismo se aceleraba y me sentía muy bien. Ahora ya no. Y en cuestión de ser intolerante pues mejor un poco de paciencia podría ser ahí. Y la pregunta número 10. ¿Cuáles eran tus expectativas a tu edad y cuál es tu realidad? Estudiar, tener un trabajo, llegar a tener una familia y tener un hijo. Gracias a Dios porque me ha dado absolutamente todo. Y chicas, espero que este tag del chavo ruco o la chava ruca les haya gustado. Realmente, quiero comentarles que no se ve como se siente, chicas. Entonces, si tú te sientes bien así actuando, tú síguele con tal que tú te sientas bien, que tú te aceptes como eres, te quieras como eres y qué padre que tengas un espíritu jovial. Incluso hay gente mayor que tiene un espíritu que te dan ganas de juntarte con ellos aunque ya estén mayorcitos, ¿eh? Gracias a mi amiguita Isis por la invitación y en la parte de abajo les dejo los links de todos mis amiguitos y mis amiguitas que hicieron este tag. No me pide que nomine a unos chavos rucos, pero en realidad, si tú quieres hacer este tag, lo puedes hacer adelante. Eso es todo, chicas. Nos estamos viendo en un próximo video. No olvides suscribirte si tú andas por estos rumbos, te activas la campana de notificaciones. Tengan un excelente día. Que Dios las bendiga grandemente y abundantemente. Recuerden que esos son siempre mis deseos. Nos vemos. Hasta el próximo video.